2022 fue el año de la consola portátil de Valve, mientras que en 2023 la competencia no se hizo esperar con Asus, Lenovo, Ayan Neo y otras compañías que sacaron sus propias PC handhelds. Ahora, todo apunta a que el mercado de estas máquinas continúa con fuerza en 2024, teniendo a la Steen Deck aún como la mejor opción. En nuestro video, todo lo que necesitas saber sobre Steen Deck, el cual si no lo has visto se los dejamos en la descripción y en la tarjeta de la pantalla, hablamos de información esencial para entender las funciones de la portátil. Allí mismo recibimos muchos comentarios con dudas sobre las memorias SSD y los emuladores, lo cual nos impulsó para sacar la segunda parte. Es así que ahora les daremos consejos y guías rápidas sobre el cambio del almacenamiento, cómo jugar tu librería de juegos clásicos y una que otra cosita para que le saques mayor provecho a tu deck. Aunque nos enfocaremos en los usuarios de Steen Deck, si te interesa un apartado en específico, no dudes en saltar a ese capítulo y si en este video te convencemos de conseguir una de estas consolas, no dudes en compartirlo en la caja de comentarios. Sin más dilación, empecemos hablando del cambio de la memoria. Si quieres expandir el almacenamiento interno de tu Steen Deck, necesitarás lo siguiente. Una memoria SSD M.2-2230, SSD porque es un disco de estado sólido, M.2 por el tipo de ranura y 2230 por las dimensiones que la hacen cuadrada. Otra cosa sobre la SSD es que Valve recomienda una memoria de máximo 1 TB, aunque mucha gente ha instalado hasta de 2 TB. Todo depende de tus necesidades y presupuesto. Continuando con la lista, una USB de mínimo 8 GB, un dock o dongle para conectar la deck, un destornillador de cruz del cero. Personalmente, también ocupamos un juego de destornilladores de precisión, una cuña o palanca de plástico, pinzas para electrónicos, Steam OS, el sistema operativo de la consola y un programa llamado Rufus. En caso de que utilices Windows, para descargar Steam OS, si usas Mac o Linux, entonces será Etcher. Dejaremos los links en la descripción. Empecemos preparando la USB con el sistema operativo. Primero, ve a la página de Steam. Nuevamente, les dejamos el link aquí abajo. Y descarga Steam OS. Luego, descarga Rufus o Etcher. Enlaces también en la descripción. Si vas a usar Rufus, asegúrate que sea la versión portable. Una vez que tengas ambas cosas, inserta tu USB, la cual tiene que estar vacía, pues la vamos a transformar en una memoria de arranque. Ya con la USB lista, lo siguiente es abrir Rufus. Te aparecerá esta ventana. En Device, selecciona la memoria que usarás para la DEC. Abajo, en Boot Selection, elige la opción Disk or ISO Image. Luego, da clic en el botón Select y busca el lugar donde descargaste Steam OS para seleccionarlo. Las demás opciones deben estar en gris. Solo corrobora que en Partition Skin esté en GPT y File System diga FAT32. Con todo listo, dale a Start. Después de preguntarte si estás seguro de continuar con la operación, Rufus convertirá la USB en una memoria de arranque para instalar Steam OS. Cuando termine, expulsa la memoria y retírala de tu computadora. Ahora, unas notas antes de continuar con el siguiente paso. No uses una microSD con un adaptador USB. No coloques Steam OS en la memoria. Ten el archivo en otra carpeta. Y finalmente, no dejes esto para el final, solo como recomendación. Prosigamos. Antes de abrir la Steam Deck, hay que ponerla en modo de almacenamiento de batería. Para esto, la consola debe estar apagada. De preferencia, con menos de la mitad de carga. Después, presiona el botón más del volumen a la par que el de encendido por 3 segundos. Al prenderse, aparecerá en el menú de la BIOS. Aquí, selecciona Setup, Utility, Menú Power, la opción Battery Storage Mode y confirma presionando Yes. La consola se apagará nuevamente. Si tienes una SD insertada, retírala de la consola. Porque de lo contrario, al momento de abrir la carcasa, terminarás destruyendo la tarjeta y el lector. Por último, prepara tu mesa de trabajo. Tiene que estar bien iluminada y limpia, con todo lo que vas a ocupar a la mano. Un último consejo, usa el estuche de la misma consola para colocarla boca abajo. Así, se disminuye la presión que se ejerce en los joysticks al momento de abrir la portátil. Es hora de cambiar la memoria de la Deck. Si es la primera vez que haces algo como esto, ten en cuenta que es un proceso que tomará tiempo. Tómatelo con calma para evitar errores o daños a tu sistema. Empecemos con el destornillador de cruz del cero. Ve quitando los ocho tornillos de la parte trasera. Los cuatro del centro son más pequeños que los otros más alejados. Si algún o todos los tornillos no ceden, intenta usar un destornillador de precisión de punta plana. Lo aconsejamos porque cuando abrimos nuestra consola, la mayoría de los tornillos estaban extremadamente apretados y los terminamos raspando. Una vez retirados los ocho tornillos, utiliza la cuña o palanca de plástico para abrir la carcasa. Puedes empezar desde los gatillos o la parte inferior. Por cierto, no uses una tarjeta de crédito o similar para separar el armazón, ya que pueden dejar residuos dentro de la máquina. Ya completamente libre, retira la cubierta trasera. Lo que sigue es muy importante. Dependiendo del modelo de tu Steam Deck, verás del lado izquierdo una tapa de plástico o de metal, la cual vamos a retirar para acceder a la memoria. La tapa de plástico se quita fácilmente. La de metal requiere remover tres tornillos. El primero está debajo de la calcomanía metálica. Utiliza las pinzas para retirarla sin desprenderla. Los otros dos se encuentran en las esquinas izquierdas. Lo siguiente es quitar la tapa y desconectar la batería. Utiliza tu cuña o la punta de las pinzas para empujar el conector suavemente. Cuando esté lo suficientemente libre, puedes jalar el cable con los dedos. Es hora de colocar la nueva SSD. Desatornilla la memoria y con cuidado desconectala. Ya con la antigua memoria en mano, quítale la protección si es que la nueva SSD no viene con una. Utiliza las pinzas para desprenderla sin maltratarla. Pónsela a la nueva memoria, conecta la SSD, atorníllala en su sitio y listo. Pero aún no hemos terminado. Hay que rearmar la deck. Reconecta el cable de la batería y pon el protector de metal o plástico en su lugar. Antes de atornillar la tapa metálica, revisa que el cable del ventilador se encuentre por debajo de la cubierta. Y que nada lo esté jalando o aplastando. Coloca la carcasa en su lugar presionando hasta que escuches un clic y la consola esté completamente sellada. Coloca de nuevo los 8 tornillos para seguir con la instalación de SteamOS. Conecta la Steam Deck a tu dock o dongle que debe estar enchufado a la corriente. E inserta la memoria de arranque. Vamos a encender la consola en el modo Boot Manager. Para esto, mantén presionado el botón menos del volumen. Después, presiona y suelta el de encendido. No dejes de presionar el botón menos hasta escuchar un sonido de la deck. Ahora, debes estar viendo el siguiente menú. Selecciona tu USB. Si los controles de la portátil no responden, no te alarmes. Usa la pantalla táctil o conecta un mouse al dongle. Tras seleccionar la memoria de arranque, la Steam Deck se tardará unos minutos en mostrar algo que no sea el logo. Luego, aparecerá una pantalla negra con un pequeño cursor. No desesperes. Eventualmente, verás una versión similar al modo escritorio. Con el trackpad y el gatillo R2, el izquierdo, selecciona el icono de Remage Steam Deck. Saldrá un mensaje advirtiendo que se borrará todo de la SSD, pero al ser nueva no tiene nada dentro. Dale Proceed. El proceso de instalación tarda más de 10 minutos, pero cuando salga un mensaje que diga Remage Complete, otra vez presiona Proceed. La consola se reiniciará y te mostrará la configuración inicial como si la encendieras por primera vez. Ya puedes desconectar la USB si no lo has hecho. Sigue los pasos y listo. Felicidades, has expandido el almacenamiento interno de tu Steam Deck. Si lo que quieres es llevar tu librería de juegos clásicos a donde quiera que vayas, EmuDeck es lo único que necesitas. No importa si eres usuario de Steam Deck o no, este gestor de emuladores está disponible para el resto de PC Handhelds, inclusive para tu escritorio. A continuación, daremos los pasos para instalar este programa. Por cuestiones legales, no proporcionaremos ROMs ni las BIOS que algunos emuladores necesitan. Cabe aclarar que aunque la emulación es técnicamente legal, la distribución de las copias de los juegos no lo es. Aunque si te interesa el tema de los emuladores en general o te gustaría saber cómo funcionan, qué se puede hacer con ellos y por qué algunos pueden existir mientras que otros son eliminados, deja un comentario para que hagamos un video al respecto contestando estas y muchas más dudas. Antes de entrar directo con EmuDeck, es necesario que tengas un sudo password. Sudo o SuperUserDo nos permite ejecutar comandos del sistema con privilegios de raíz. Cada vez que ejecutes cualquier comando en la terminal con sudo, te pedirá que ingreses la contraseña de tu cuenta. Esto se agrega como un prefijo a los comandos que solo los superusuarios pueden ejecutar, lo que hace a esta contraseña muy importante. Así que asegúrate de no olvidarla. Para crear la contraseña hay que buscar en tus aplicaciones Console, que es la consola de comandos. Ya abierta, teclea el comando Password, P-A-S-S-W-D y presiona Enter. Después te pedirá escribir una contraseña. Escribe la de tu elección. No se verá en la pantalla, pero se estará escribiendo en segundo plano. Otra vez das Enter. Ahora confirma la contraseña escribiéndola de nuevo. Enter una última vez. Ya aparecerá un mensaje confirmando la creación de la sudo password. Empecemos explicando que EmuDeck es un gestor de emuladores, el cual contiene todas las configuraciones necesarias para su uso en la Deck, PC y demás, aunque esta no es su única ventaja. Con él podrás comprimir tus juegos para reducir el espacio en la memoria, guardar en la nube tus partidas, tener atajos para los emuladores, así como usar el giroscopio de la consola para los juegos de Wii, Wii U, 3DS y Switch. Además de descargar cualquier emulador con un par de clics, EmuDeck agrega tus ROMs con sus respectivas portadas a Steam para que accedas a ellas desde el modo juego. También tienes la opción de instalar Netflix, Disney+, y otros servicios de streaming como accesos desde Steam, aunque cuando probamos esta opción no nos funcionó. Como ya dijimos, por temas legales, algunos emuladores no cuentan con las llaves necesarias para su funcionamiento, así que tendrás que conseguirlas por tu cuenta. Por otro lado, si deseas saber más, no dudes en consultar emudeck.com y emudeck wiki. El primero es la página principal para descargar la aplicación. El segundo contiene guías y sección de preguntas y respuestas que resolverán cualquier duda con la aplicación. Para instalar emudeck necesitas una SD formateada. Coloca la deck en el modo escritorio, presiona el botón Steam y en la opción inicio podrás cambiar de modalidad. Una vez ahí, abre el navegador y entra en emudeck.com para descargar el gestor de emuladores. Selecciona el escritorio como el lugar para la descarga. Da clic en el archivo para confirmar la instalación. Puede que te pida tu sudo, pero si no lo hace, no hay problema. Al completarse el proceso, se abrirá un menú donde aparecerán dos opciones de configuración, modo fácil o modo personalizado. El primero es un conjunto de ajustes automáticos y óptimos de los emuladores que elijas. El segundo te permite retocar detalles, en su mayoría de consolas retro. Seleccionaremos esta última para visualizar todas sus opciones, pero si no te interesa modificar nada, puedes usar el modo fácil. Independientemente del modo que escojas, el programa te preguntará dónde deseas tener las carpetas de tus ROMs. En una SD, en el almacenamiento interno de la deck o un folder personalizado. Nosotros elegimos una SD para mayor orden de los juegos, pero si expandiste la memoria de la deck para tener todo en un solo sitio, solo asegúrate de poder identificar fácilmente la carpeta emu-deck. Después de esto, elige Steam Deck como el tipo de dispositivo para cargar las configuraciones específicas de los emuladores. A continuación, verás un amplio abanico de sistemas que podrás seleccionar o quitar de acuerdo a tus intereses. Ojo, aunque posteriormente podrás modificar tu lista, lo mejor es marcar de una vez todos los que vas a utilizar. Además, recomendamos seleccionar RetroArch, pues nos servirá más adelante. Después tendrás la opción de usar las optimizaciones de los emuladores. Siempre deja activas las de tu preferencia, ya que están pensadas para el mejor desempeño, pero también selecciona Steam ROM Manager y Emulation Station. En la siguiente página podrás habilitar el auto guardado, Save Stage, en juegos retro, lo que te permitirá guardar de forma automática tu partida si sales del mismo. Luego, te pedirá registrar o acceder a RetroAchievements.org, la cual es una página que te permite conseguir trofeos de juegos antiguos. Es completamente gratis si te interesa. Si no, dale a Skip para continuar. Lo que viene es una serie de configuraciones de consolas retro, tales como la opción de tener bordes en algunos emuladores, mantener la relación 4 tercios o estirarla un poco, filtros para simular una televisión de tubo, así como la disposición de los controles, si quieres que se comporten como los de Nintendo o se mantengan como en Steam Deck Xbox. Todo lo puedes volver a cambiar después en la pestaña de Quick Settings. Esta parte es muy importante. ¿Recuerdas que te dijimos que seleccionaras RetroArch Emulation Station y Steam ROM Manager? Los tres son necesarios para que elijas la forma de acceder a tus títulos clásicos. ¿Quieres poder iniciar cada uno desde la librería de Steam como el resto de tus juegos? Para eso es Steam ROM Manager. Solo selecciona la opción Steam Library. ¿Acaso prefieres un launcher a manera de consola virtual? Entonces Emulation Station es lo que estás buscando y la opción con el mismo nombre. Aunque también existe el launcher de Pegasus, que funciona similar al de Emulation Station. Nosotros preferimos este último, aunque para su uso correcto necesitan RetroArch. Por supuesto, también puedes optar por una forma mixta, donde tengas tus títulos favoritos en Steam y el resto en el launcher. Lo único que te aconsejamos es que si tu colección es muy amplia y la piensas tener toda en la librería de Steam, es mejor utilizar un launcher, pues así evitarás errores al saturar Steam. Para finalizar esta parte, si eliges un launcher, también puedes personalizar su aspecto. Al terminar con las configuraciones, te saldrá un resumen de tus preferencias. Se descargará e instalará todo en la Steam Deck. Durante este proceso, que toma varios minutos, puede que te aparezca una ventana con información de un emulador. Si la ignoras, la instalación no avanzará. Cuando el proceso concluya, verás un estatus de los programas descargados. Si alguno aparece con un error, lo podrás reinstalar o reiniciar en Manager Emulator o Custom Reset más tarde. Es hora de transferir tus ROMs. Puedes hacerlo de modo automático o manual. Si deseas hacerlo de forma automática, hasta donde sabemos, requieres una USB que pueda ser leída por tu Deck y tu PC, lo cual es algo complicado. En teoría, tienes que insertar la USB a la consola, decirle a Emudeck que cree las carpetas de las ROMs y las BIOS, conectar la memoria a tu PC y copiar los juegos y las BIOS en las carpetas correspondientes. Luego, volver a conectar la USB a la Deck para que los archivos se transfieran al lugar donde instalaste Emudeck. Así que de automático tiene muy poco. Para transferir tus videojuegos manualmente, recomendamos que los subas primero a Google Drive u otro servicio de alojamiento de tu preferencia. Después, desde el modo escritorio, los descargas para transferirlos en su lugar dentro de la carpeta de ROMs. Aquí encontrarás los nombres de varias consolas. Supongamos que tienes ROMs de la Wii. Solo busca este sistema. Copia tus títulos a esa ubicación y listo. Algo similar pasa con las BIOS. En la carpeta homónima, verás los nombres de tus emuladores y dentro de ellos el lugar para colocar los archivos. Si no encuentras esta carpeta, recuerda que la ruta es la memoria donde instalaste Emudeck, Emulation Station y ROMs o BIOS. Es momento de establecer la forma de iniciar tus juegos. Ya sea que elijas tu librería de Steam, un launcher o ambos. Primero, es necesario que utilices Steam ROM Manager. Cuando accedes a esta función, te saldrá un mensaje diciendo que se cerrará Steam para que el manager se ejecute. Después de aceptar, verás la pestaña de Parcels. Aquí, da clic en la opción Tangle Parcel para desmarcar los sistemas. Ahora, ve seleccionando los que instalaste y cuyos juegos quieres agregar a tu librería. También, marca Emulation Station si lo vas a utilizar. Lo que sigue es dar clic en Add Games. A continuación, en la siguiente ventana, presiona Parse. Acto seguido, te aparecerán los ROMs que tienes. Todos los que estén marcados se agregarán a tu biblioteca. Si no quieres alguno, solo desmárcalo. En caso de que un título no tenga portada, puedes buscarle otra. Cuando tu selección esté lista, da clic en Save Steam para que se agreguen los juegos a la biblioteca de Steam. ¿No todos tus títulos aparecen? Regresa al apartado de Parsers y asegúrate de que su sistema esté seleccionado. Pero si el error persiste, es probable que el emulador tenga algún problema. Aunque a nosotros nos pasó que tiempo después de instalar y usar Emudec quisimos agregar más ROMs y emuladores, pero los juegos no aparecían en Room Manager. A veces se resuelve yendo a Manage Emulator para reiniciar las configuraciones del sistema en cuestión. Otras veces es necesario reinstalar todo Emudec, o hacer un Custom Reset. En caso de que no tengas ningún problema con tus ROMs y hayas guardado los que quieres en tu biblioteca, verás una pantalla diciendo básicamente que el proceso ha terminado y qué otras cosas puedes hacer con Emudec. Sin embargo, la cosa no acaba aquí. Cierra el programa y abre Steam para corroborar que tus juegos aparezcan aquí. Si planeas usar Emulation Station, puedes abrirlo de una vez para verificar que Launcher reconozca los emuladores y los títulos. Si todo parece estar correcto, aún no ejecutes ningún juego. Cierra Steam. Abre de nuevo Emudec. Es probable que a pesar de que lo acabas de instalar, te aparezca una actualización disponible. Dale a aceptar. Ya con el programa abierto, ve a Manage Emulators. Puede que alguno tenga un símbolo en la esquina. Significa que tiene una actualización disponible. Lo puedes actualizar uno por uno o todos en el recuadro de Update Your Emulators. Ahora sí, felicitaciones. Acabas de instalar exitosamente Emudec. Lo único que te falta es disfrutar tu librería de juegos retro. Es tan fácil como salir del modo escritorio, volver al modo juego y abrir el título que quieras desde tu biblioteca o Launcher. Al momento de comprar una Steam Deck, muchos escogen una opción barata con poco almacenamiento. Sin embargo, no tardan en percatarse de su poca capacidad para guardar todos sus juegos. Afortunadamente, esto se puede arreglar reemplazando la memoria de forma manual. Lo que puede sonar muy difícil o laborioso. Pero, si se siguen los pasos correctos y se tiene paciencia, no solo es posible mejorar su almacenamiento. También conocer mejor el funcionamiento de la consola. De tal forma que sea más fácil de modear al gusto y necesidad del usuario. Para muchos, la Steam Deck es la máquina de retro gaming definitiva. Su combinación entre portabilidad y potencia, además de su naturaleza de computadora, le permiten correr gran variedad de emuladores sin muchos inconvenientes. Aunque empezar en el mundo de la emulación es abrumador para muchos, existen herramientas como Emudec, que poseen una gran comunidad dispuesta a compartir sus conocimientos para apoyarse entre sí. Todo con el fin de seguir disfrutando sus títulos favoritos, aunque ya no puedan correrlos en sus viejas consolas. Muchas gracias por acompañarnos al final de esta vídeo guía. Esperamos que les sea muy útil, pero díganos, ¿tienen planeado cambiar la memoria de sus consolas o probar Emudec? Háganoslo saber en los comentarios. De igual forma, si te gustó este vídeo apóyanos dando like, compartiendo y ya que estás ahí, suscríbete dándole a la campanita. Solo así te enterarás cuando salga el vídeo donde hablaremos a detalle sobre emuladores. ¡No te lo pierdas!